Mientras cabalgaba sobre su caballo negro por el desierto, Walid pensaba en el destino. Años atrás había creído que su destino era convertirse en un gran rey, el mejor que Quinda hubiese tenido jamás, porque poesía y cualidades para ello. También había soñado que parte de ese destino consistía en ser un afamado poeta, vencedor del certamen de Ucad, porque tenía aptitudes para la poesía. Sin embargo, la vida le estaba demostrando que su destino era diferente. Y su destino parecía estar estrechamente ligado al del torpe hombrecío que había probado un día claro y brillante que era el mejor poeta de Quinda. Aquel día claro y brillante en que la vida de Walid Ibn Jiyur había dado un vuelco inesperado.